Crow Studios presenta En la red Recuerda que si no estás en la red No estás en nada R Señores, estamos activos aquí en la red Claro que sí, pasándola de maravilla detrás de cámara Porque estamos como activando la energía para transmitírsela a todos ustedes allá en casita Porque mira qué chulo es Tú llegar a tu casita cansado, ponerte al día Y luego prender el YouTube y ver todo lo que nosotros le vamos a estar trayendo de informaciones de verdad Para que todos ustedes disfruten en casita Mis amores, estamos activos en el Instagram 19.2 seguidores ¿Cómo se dice? 19.2 mil seguidores Exacto, casi rumbo a los 20.000 De verdad Muchísimas gracias por el apoyo Nos sentimos felices de que ustedes estén consumiendo un contenido de calidad Y esta noche, mi amor, tenemos un tema bastante importante, Marlon, diría yo Que hay que ponerle mucha atención Un tema muy importante que el fin de semana estuvo arropando las redes sociales Y evidentemente nosotros no podemos ser la excepción y hablar de lo que está pasando con Jorge Estrella Este personaje que duró, no un personaje, este delincuente Porque hay que decir la verdad Aunque no nos podemos llenar de sentimientos Porque muchos, y me incluyo de los que trabajamos en esta plataforma Tuvimos la oportunidad de estar en algún momento con él Yo fui el que descubrió a Jorge para entrar en el concurso de Chedi García Buscándole novio a mamá Yo le hice el casting Y de verdad que es chocante la forma en que nos dieron la noticia Porque quién iba a imaginar que una persona tan cercana Podría tener la mente tan maquiavélica Para ponerse a organizar un robo a un banco Incluir a sus familiares Y lamentablemente tener el fallecimiento de dos personas Que aunque digan que no tienen la culpa Ya están saliendo a la luz pública Muchas cosas que están pasando Que pasaron en eso y que van a seguir saliendo Y no solo eso, no es poner Vamos a decir no una mente maquiavélica Estamos ahora viviendo en esta sociedad Lo que es el deseo de pertenecer Muchísimos jóvenes se están dejando llevar De que el otro tiene, de que el otro puede Yo también lo quiero hacer sin medir consecuencias Estamos hablando de que esta familia completa Vamos a decir que solamente no se ha demostrado Que el camionero está involucrado Pero luego los tres hermanos anteriores Sí están involucrados Entonces es una familia donde No hay que tenerle pena Ellos se sentaron a planificar algo Que muchas personas hoy en día Lo están justificando Señores, pusieron Me voy a tomar de decir esto Hicieron un esquema No un esquema Cuando te ponen una foto De una persona y de otra Un perfil Como una comparación De el ladrón Con el PLD Señores, demasiado estamos nosotros Luchando como dominicanos Para combatir esto de la delincuencia Y ustedes quieren buscar una justificación Con algo que está mal Siempre quieren buscar La quinta pata al gato Pero cuando pasa algo Son los primeros que quieren justicia Siempre quieren estar diciendo No, que el país no hace nada Que los primeros delincuentes Son los policías Pero están justificando algo Que está mal Porque fue supuestamente a un banco Vamos a hablar claro Como está la situación hoy en día Estamos de mal en peor Entonces cuando están Haciendo las cosas bien Cuando las leyes están funcionando Quieren ahora hacer una comparación De un gobierno ¿Dónde está la prueba De que el gobierno estaba robando? ¿Dónde está la prueba De todo eso? Ahora hay una prueba De que ese muchacho Y su familia Sí cometió un delito Delito que lo vamos a pagar Todos también Porque el banco Se va a agarrar de ahí Y no va a subir Muchísimos cargos No van a poner muchísimas cosas Entonces, ¿qué es lo que quieren? Cuando están trabajando Cuando están haciendo las cosas bien También quieren justificarlo Y no solo eso Que también existe la teoría De que supuestamente Jorge Estrella Tenía como un problema Bueno, todos lo sabemos Económico Pero él se fue en la base De que tenía problemas en casino Que tenía problemas Él dijo específicamente El día que lo agarraron Que tenía problemas familiares Empezando por ahí Eso fue uno Empezando por ahí Pero corroborando Con lo que está diciendo Mi querida Isbeli Es verdad Hemos visto muchos problemas mentales En nuestra sociedad Y no solamente pasa En la gente común En el gobierno también Porque si ustedes recuerdan En el gobierno pasado Cuando comenzaron a descubrir Muchísimas cosas Que estaban pasando Dentro de ese gobierno Muchos se asesinaron Por problemas mentales Por presión social Entonces Jorge Estrella Justificó O mal justificó Que estaban pasando Problemas familiares Cuando no era así El que conoce a Jorge Y yo que tuve la oportunidad De tenerlo cerca Vi Desde el primer momento Que era un chico vanidoso Sí Que era un chico Que no era millonario Que su familia No tenía millones Pero Él quería pertenecer Era aparente ¿Me entiendes? Los tres hermanos Incluso Cuando se le hizo el casting A él Para buscando la novia mamá Él me dijo a mí Yo quiero ganar Sin ni siquiera haber Competido O sea La ambición A veces Él siempre ha sido ambicioso Realmente Pone a las personas A divariar En muchas En muchas cosas Entonces Se dio a la luz Que los problemas Que él tenía Eran problemas personales Por querer pertenecer Porque una gente Que no tiene dinero Luche por su sueño Y por lo que usted quiere Pero no Por decirlo de esta manera Jodiendo al otro No y que no se sabe Si fue que realmente Involucró A los hermanos Al hermano Bueno A los dos Mi amor Te voy a decir una cosa Y mira como terminó Uno de ellos Que el muerto Ya no se puede defender Y al muerto Que le están echando la culpa Y porque el mismo abogado Estaba diciendo No que a él lo amenazaron Con una pistola Para que Para que participe Dios mío Pero señores Que charlatan usted Abogado En el video No se ve que Él estaba forzado Robando el banco Muy profesional Muy profesional Muy profesional Porque este tipo De conductas Y hay que decirlo así A veces la televisión También le he hecho Un poco la culpa A la televisión A los programas internacionales Le ha abierto tanto el cerebro A la gente Que la gente Se cree sabia Para ponerse A inventar Con un hecho Tan fuerte Porque el que roba un banco Como lo estábamos hablando Detrás El que se pone A robarse un banco Es porque tiene una situación De vida o muerte Y aún así La gente tiene que pensar Que esto es un delito Y que si te atrapan Lo vas a pagar Como sea Y es bueno Que también aclaremos Para darle la oportunidad A mi querida Samantha De que el banco Está autorizado Para todo tipo De delito Que pase Dentro de una De estas instituciones Le den para abajo A los ladrones Para poner un ejemplo Porque vi también Muchísimas personas Justificando Que el por qué Entonces mataron A ese muchacho Señores Hay que poner un ejemplo Porque si no Todo el mundo Estuviera entrando Robando a bancos Lo que pasa Yo no sé Cada opinión No pero yo difiero Eso que tú dices Porque indiferentemente Haya sido lo que haya sido Ellos debieron De meterlo preso Ponerlo a pagar Con orden y ley Y no matarlo Porque supuestamente Todo se fue Y que fue un intercambio Disparo Pero es una cosa Gaby Nadie puede Nadie puede entrar Adivinando Donde fueron unos delincuentes Que estaban armados Que dejaron una supuesta bomba Tú no puedes Como autoridad Arriesgarte tú Ante ya una situación Que se vio De personas totalmente armadas Se vio Isbeli Pero recuerda Que no se ha comprobado Que ese hermano camionero Estaba involucrado En ese robot Porque al inicio dijiste Que nosotros No, no, no A él fue que mataron Exacto A él fue que mataron 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 A él fue que falleció No, no, no Fue el camionero No fue el camionero Que murió Sí, él trabajaba Como camionero No fue El muchacho Ayudante del camionero El muchacho supuestamente Era tarjetero Él no era el camionero Era el camionero Él no era el camionero No, escúchame Ay, quédate callada Ya va Vamos a organizar El orden Vamos a organizar Lo que no se puede organizar Pero lo vamos a organizar Escúchame Él que mataron Que es el hermano Al primero Al segundo que mataron Que es el hermano De Jorge Estrella Él ayudaba a su hermano Como camionero Exacto Eso era su profesión Ahora En Su segunda profesión Era Tarjetero Y también Supuestamente Participar dentro del delito Que cometió Jorge Estrella Exactamente Entonces Yo te iba a dar la palabra a ti Yo sé que Samantha No se quiere mezclar un poco Porque ella también es cercana A Jorge Estrella Qué casualidad Déjense la presa No Ella es una de las personas También que ha convivido Que corrobora Lo que yo estoy diciendo Que no lo estamos inventando Porque Señores La gente Tiene una confusión mental Que tú seas bonita O que tú seas bonito No te da el privilegio De creer Que tú tienes razón En cosas Que no están justificadas Como por ejemplo Un delito Y eso es lo que pasa Con Jorge Estrella La gente se está matando Ay pero ¿Quién iba a pensar? Señores En el cerebro Cada cabeza es un mundo O si no ¿Cuánto es la fianza? Mira la gente es descarada Pero no te vayas lejos Mi amor Ellos hicieron una comparación De que la cárcel Ahora está deliciosa Pero dime Van a ir a seguir ¿Qué tal lo que está pasando? Mi amor Pero le hicieron fila A chiquito Mira Escucha Ella dijo algo muy importante Que la gente no Que tú no le dabas la razón Para que mataran a alguien Yo tampoco le doy la razón Pero tampoco Vivimos en una sociedad Tan distorsionada Que lastimosamente Ese tema Que tú estás diciendo La gente lo ve como morbo Y empiezan Chiquitos Entrando a la cárcel Y él era famoso Aquí que todas las mujeres Y que una fila de mujeres Pero eso es lo que me sorprende Entonces aquí las personas Critican Al que está haciendo Lo correcto Exacto Porque un ejemplo Ante los ojos de muchas personas Nosotros Somos Pokémon Desbloqueado Pero estamos dando Informaciones importantes A todos ustedes O sea Contenido de calidad Pero no nos apoyan Apoyan los mal hechos Simplemente porque X persona es bonita Porque X persona pueda Cuando es alguien de dinero Lo quieren crucificar Sí Porque un ejemplo A Luis Abinader El presidente Que tiene su dinero De cuna Lo catalogan Como un presidente Que también es igual Al montón Como un ladrón O sea Aquí no se sabe La gente Me tiene Jarta Sí Por eso es que yo A veces vengo Y aquí me encabrono Y lastimosamente No me sacan Ese programa Porque es que me lo cancelan Ese programa Porque tú te pones Cuando yo me regalillo Lo mandan a cancelar Yo espero que este No lo cancelen No porque tú acabas De decir algo Algo muy importante Que nosotros No me lo cancelen El programa Aquí si nosotros No si tú no te sales Agarrando el pelo Con ella Y golpeándote O agrediéndote Físicamente con ella Tú no te vas a hacer viral Porque eso es lo que Se está haciendo viral Dentro del país Entonces Llevando al mismo tempo De Jorge Estrella Este fin de semana También Doctor Nastra Hizo unas declaraciones Le envió un mensaje Directamente A Chedi García Pero Señores Hay que ser coherentes Lo que está diciendo La gente Es lo correcto Doctor Nastra Te dejaste ver Se nota Que ahora si Si le tienes demas A Chedi Porque simplemente Chedi dio una opinión De alguien que estuvo Cerca de ella Como le estamos haciendo A nosotros Como la daría yo El delito Es igual para todo el mundo Jorge tiene que pagar Por lo que hizo Igual que tu hijo Porque no es porque El bueno eres tú Doctor Nastra Si es bueno Se le aplaude Es un profesional Claro que sí Pero tu hijo no Tu hijo es un delincuente Porque no hay que olvidar Que Joshua Fernández También perdió la vida En un hecho Exactamente Que a mucha gente Se le olvida Entonces Está pagando Chévere Pero aquí la gente Que trabaja en televisión Y que tiene dinero Quiere forzar todo Jorge Estrella Tiene que pagar Por más bonitillo Que él sea Y no porque Él sea mi compañero Yo voy a decir Que a él era bueno No, no era bueno Eso es lo que sorprende Pero la gente Pero la gente está mal Pero entonces Para ser bonito Hay que aguantarle Toda la mierda Que haga el otro Por simplemente ser bonito Y Chedi no dijo Nada malo Chedi no lo justificó Como tú dijiste Chedi no lo justificó A él para nada Para nada Es lo mismo Como en mi caso Yo soy una joven Que tuve la oportunidad De conocer de cerca A Jorge Y lo que yo conocí De esa persona Fue totalmente Diferente a lo que Él se ha mostrado Y lo que ha sucedido En este fin de semana Que Chedi dé una opinión De que ella lo que conoció Fue un muchacho bueno Trabajador Que se esforzó Que esto y que lo otro Ella no lo está justificando Es lo mismo Que yo decía Antes de iniciar el programa Me chocó bastante Yo quedé en shock Cuando yo vi esa noticia De que fue Jorge Que se metió al banco Porque al igual que Misionaron en otros programas Personas que lo conocieron Nadie tenía nada negativo Que decir de él En ese aspecto Porque para mí Él era una persona Dada a la gente Servicial Jorge era una persona Trabajadora en ese momento Y que uno la conoce De una manera Y cometa un delito De hola libre Uno se le espera Y obviamente Yo voy a hablar Sobre lo que yo conocí De ella Pero no la voy Ni a justificar Ni a aplaudir Al contrario Al contrario De doctorcito De doctorcito Nadie habla bien Todo el mundo Dice que se la pasaba De discoteca en discoteca Que se la pasaba Vendiendo a sus amigos Porque también Hay que tener Una meta maquiavélica Para vender A un amigo tuyo Por prendas Y mandarlo a robar Sin necesidad Sin necesidad Porque evidentemente Como tú trabajas También doctor Que se aplaude No lo estoy criticando Pero tú también Querías lo mejor Para tu hijo ¿Y qué hizo tu hijo? Se fue por el mal camino Entonces Antes de opinar Hay que sentarse Analizar lo que uno Va a decir Porque Chedi Todo el mundo Quiere atacar a Chedi Chedi no tiene nada Que ver con Jorge Estrella Chedi fue una compañera De trabajo Como lo dijo También Boca de Piano Todo el mundo Lo conocía a él Porque por eso Eso es la sorpresa Que una gente Que tú crees Que es una persona Que lleva una buena conducta Que no tiene ningún tipo De antecedente De delictivo Te sorprende Es como yo también ¿Me entiendes? No nos vayamos más lejos También Desviando un poco El tema Lo que pasó ayer Que hoy es que Hoy es lunes El día domingo Pasó algo muy lamentable Con una persona Ella se llamaba Lian Guerrero Bobadilla Ella era una persona Que estaba llegando A su casa A su residencial Estaba con su hija Menor de 10 años Y cuando ella llega A su casa La estaba esperando Su expareja Ex miembro De la policía nacional Ya lo sabes Que ahí es donde yo voy Indiferentemente Tú puedes tener Los modales que tú quieras La enseñanza que tú quieras Pero tú nunca vas a terminar De conocer a una persona Esa persona Le dio 6 tiros A su expareja Delante de su hija Y se informa también Que él estaba acompañado De una persona De una mujer Que esa mujer Desapareció Nadie sabe Nadie sabe quién es Hasta que salgan los videos Entonces ahí es donde yo voy Y ahí es lo que yo digo O sea Cómo puede Cómo puede ser capaz La mente de una persona Llegar tan allá Hacer tanto daño No sólo en robos No sólo en los daños Que puedan hacer materiales Pero este tipo de cosas Que se ve mucho aquí En República Dominicana Se pueden ver en otros países Pero aquí es el más alto Lugar de feminicidio Y nosotros vivimos En República Dominicana Y nosotros vivimos acá En República Dominicana Y es muy fuerte Que este tipo de situaciones Estén pasando Y tan continuos O sea esto cada vez Se está sumando más Y más Y más Lo que pasa es que No quieren darle prioridad A lo que es la salud mental Hoy en día Hasta las personas más bonitas Como ustedes quieran ahora Justificar a los boniticos Hasta el más bonito Que usted ve señores Está pasando Tiene problemas mentales O sea Luego de lo que pasó De la pandemia Yo misma me incluyo Yo estaba falseando mentalmente O sea para nadie Para nadie es un secreto El nivel de estrés Uno está trancado Uno casi no hablar Con las personas Uno sentirse mal Cuando uno tiene familia afuera Todo eso influye Es que mira Como lo dije Yo como productora Hago el mínimo esfuerzo Para hacer un contenido Jugoso Que a la gente le guste Pero yo siento aquí A una psicóloga Y no les gusta No les gusta el contenido No los quieren correr Pero viene una gente Con problemas mentales Porque los problemas mentales Sí existen Y lo tenemos latente Hasta en los medios De comunicación Los tenemos vivos Muchas personas narcisistas Narcisistas Con problemas mentales Egoístas Egoístas Todo eso influye Entonces ahí tenemos A Melvin Volvemos al tema de Melvin también Melvin tiene problemas psicológicos Que tienen que ser tratados Y nadie lo quiere aceptar Porque no es posible De que Si yo te estoy hablando Aquí así De esta manera Yo no tengo que venir A gritar ¡Por favor! Para que tú me puedas Escuchar en tu casa No señores Tenemos que Combatir El problema De los problemas mentales Que hay dentro del país Y hay que discutirlo Y no solamente eso Volviendo al tema Que Gaby mencionó De esta joven Que lamentablemente Perdió la vida Es que los valores Empiezan en el hogar Tanto en los hogares De personas pudientes Como los no pudientes Se ve algo El que no El que tiene muchos hijos Que este escaso recurso No puede criar a su hijo Porque le toca trabajar El hijo se cría solo En un barrio Quizá marginado Que ve cosas Que no tiene que ver A su edad Comienza a experimentar cosas Que no tiene que experimentar Así como también Los hijos de papi y mami Los que sí tienen dinero Los padres tampoco Le prestan atención Ni le inculcan Los valores necesarios A esos niños Para que cuando sean grandes Pues ellos Sean una persona Responsable De las cosas que hacen Total No le brindan El amor que necesitan O sea No está bien De ninguna de las dos partes Yo creo que en el hogar Es que se centran las cosas Que nos ayuda a nosotros Como adultos Pues a ser mejores personas Porque si nadie te lo inculca Hay personas que lo crían La trabajadora Es que nosotros Doméstica Bueno digo nosotros Porque ya pertenecemos A esta época Pero nosotros estamos Malcriando a nuestros hijos Exacto ¿Me entiendes? Porque yo soy De los 80 Yo nací en el 89 Pero a mí me daban palos Si yo hacía algo malo Si yo llegaba Con un lápiz en la escuela A mí me regresaban Otra vez A regresar lápiz Ahora no señores Ahora los niños Los están criando Y Beli que corrobore con eso Que también tiene la oportunidad De crear un niño Que no les están inculcando Los reales valores Que tiene que tener Pero no te vayas lejos Marlon O sea Algo de lo que a mí Me ha estancado más Aquí a este país De no irme a vivir fuera Porque prácticamente Tengo toda mi familia Fuera de aquí Es que allá Tú no puedes darle Una pela a un niño Porque si no Te llama la policía O sea Desde ahí Ya estamos mal Y por eso Es que hay tantos problemas allá Y todos los problemas De niños Que entran a la escuela A matar a otros Por el bullying Que le hicieron Porque tú no puedes Poner mano dura Porque simplemente tú Que duraste nueve meses Con un niño en la barriga Si le pones la mano Porque hizo algo mal Te llaman a la policía Mira yo cojo Y le doy Al muchacho Y a la policía Y al otro que ven Y se meta Mira yo no justifico La violencia Porque hay un punto No, no No hay que llegar A lo violento Porque por ejemplo Mi hijo tiene 11 años Y yo nunca le he dado Una pela Muy bien Yo no justifico La violencia Pero eran por tonterías Pero porque yo no Te le doy la pela Porque yo le digo Kevin esto Kevin es Él sabe Y si me llega Se jodió Porque tú eres Una madre responsable Que estás pendiente De tu hijo Y tú le pones límites Si tu hijo No cumple ese límite Pues eso va a traer Una consecuencia Que no necesariamente Tiene que ser una pela Un golpe O algo por el estilo Para nada Total Últimamente hay muchos Padres permisivos Y eso es lo que Lo que hace Que los niños Hoy en día Estén como estén Por ejemplo Fíjate Antes Un niño pequeño De uno o dos años Su juego Eran jugueticos Muñequitos La cosa Ahora que hacen los padres Para salir Una tableta Deje de estar fastidiando Y se queden Le dejan el teléfono Tres, cuatro, cinco horas Mira en estos días Debajo de mi casa Yo quedé sorprendida Llega una vecina Con su hijo Con un niño Súper chiquito Yo creo que no tiene Ni dos años Pero el niño ya camina Y andaba con su tablet La mamá se fue O sea Ya ella estaba entrando Al apartamento Al edificio Y el niño todavía Estaba en el medio Del estacionamiento Con la tablet Y ella juraba Que el niño Estaba con ella Entonces el niño Y ella le hablaba Hermano, ven acá Ven, ven Y el niño le dijo Cállate No, muchachas Esas son cosas Que yo digo Ok, tú estás aceptando Todo esto Pero siempre va a llegar Un momento Un punto Que van a pasar Este tipo de situaciones Que están pasando actualmente Y después tú vas a decir Pero por qué fue que pasó Ahí es que están las consecuencias No fueron de ahora Fueron de años atrás Que tú aceptaste Todas esas cosas Que tu niño O tu hijo Es hoy en día Sí, volviendo al tema De el padre De Jorge Estrella Que estuvo justificándose En algunas entrevistas Que le hicieron Bueno, no entrevistas Personas que lo grababan En la calle Y le preguntaban Sobre la educación De Jorge Estrella Señores, ahí es donde Está el problema O sea Hay que estar Muy atentos Porque Ahora hay Dos personas muertas Total Que tienen 25 años Que no tienen En el cerebro Ni la capacidad mental Si la tenían Porque se involucraron Jorge Estrella Quiere limpiar La memoria Jorge Estrella Quiere limpiar La memoria De su hermano Y decir que Él no tuvo Pero hace pocas horas Salió el dueño Del Rentacar Diciendo que sí Que él fue a buscar El carro Entonces Señores Hay que sentarse A analizar Los problemas mentales Están acabando Con la sociedad Y no nos estamos Dando cuenta Murió esa chica A manos de otro Hombre Con problemas mentales Y hoy también Se lanzó uno Al mar Sabrá Dios Le mandó un mensaje A su hija Entonces yo digo Wow Estamos fuertes Con eso Ahora mismo Que estaba con el celular Era viendo Si veía alguna noticia Acabadita de salir Porque así uno Aprovecha el bloque Y vi que Cuatro empleadas De un supermercado De San Juan de la Maguana Robaron Tres millones de pesos Del supermercado O sea Estamos mal Ahora mismo Como sociedad No sé Qué es lo que está pasando Con las personas Que tienen tanto Problema económico Hay que ver Si el gobierno Trata de hacer algo Yo no voy a justificar El robo Pero si te voy a decir algo Vivimos lamentablemente En una sociedad Donde lo que te pagan Un sueldo mínimo No da para vivir Porque la canasta Básica Gracias Por encima Pero muy por encima De lo que vale Las personas Que tratan de emprender Los mismos impuestos No te permiten emprender Si tú no estás Dentro de los temas De la ley Con un negocio Que tú quieras poner nuevo Si tú no sacas El tema de los impuestos Te jodiste Van y te cierran el negocio Si tú quieres tener un letrero Aunque sea un salón Que tú pongas en tu casa Tú tienes que pagar impuestos Por ese letrero Y adivina cuánto Mucho Entonces señores Realmente la situación En este país Está muy difícil A mí me apena Muchísimo Ustedes como venezolanos Que tuvieron que salir De su país Que los mismos dominicanos Estén diciendo Como wow Yo tengo que dejar mi país Que yo sé que para ustedes Eso fue muy difícil Tener que alejarse De su familia Y todo Y nosotros vamos Por el mismo camino Porque óyeme Por más que tú Tú puedes tener Un horario de 8 a 5 Después que tú llegues A tener un negocio Y que el negocio No se te dé Porque a ti no te da Para vivir O sea Tenemos que hacer algo Pero que esos temas Nosotros los tocamos Traímos a Fernando aquí Cuando estaban en plena Campaña política Y no le hicieron caso Porque Y que lo ven como un loco Ajá Al que te habla Cuerdo Tú ve a Karin La gente lo ve como un loco Y Karin es súper cuerdo Y él tiene mucha razón En muchísimas cosas Aquí necesitamos un Bukele Ay por favor Mira Aquí necesitamos Es que el gobierno Tome cartas sobre el asunto Y se ponga a trabajar Aquí no se sabe Querían ganar 4 años más Ya tienen 4 años más Aquí no se sabe Porque mira el mismo Ramón Tolentino Una persona que ha dado Que ha puesto hasta su vida En riesgo Que está en riesgo Ahora mismo Está en riesgo O sea Aquí ya no se sabe Lo que se va a hacer Lamentablemente Aquí es Sálvese quien pueda Y volviéndolo El tema de la salud mental Bueno es algo Un punto que también En mi cabeza puede surgir Pero la tuya nunca va a surgir En la de ustedes Es muy difícil Pero ahora El tema de la educación Ha cambiado muchísimo O sea Ha cambiado demasiado Y así como ha cambiado Deberían de implementar En las escuelas En los colegios Desde muy pequeño Hacer ese tipo de cambio E inculcar la educación mental La salud mental Es muy importante Porque ya los tiempos Han cambiado Y uno se tiene que adaptar A lo del teléfono Y todo lo que uno ve En las redes sociales Indiferentemente Eso enferma Porque uno busca compararse Uno busca verse Como esa persona Que está viendo aquí Cuando esa persona Que están viendo aquí Es cero de lo que se muestra Es una persona Totalmente diferente Porque a veces A veces uno le da fama Idolatra A personas que tienen Más problemas que tú Exactamente Tienen problemas mentales Que tú no la tienes Quizá han pasado situaciones Que tú ni ideas tienes Y tú mismo le estás dando Un valor La cual ni lo merecen O sea De verdad Estamos mal como sociedad Debemos de buscar ayuda Apoyo Muchas personas Tú le dicen Pero ve a un psicólogo Lo que dice Yo no estoy loco Señores Buscar ayuda A un psicólogo No significa que tú estás loco Sino es buscar una orientación Y también un camino O una luz Dentro de la oscuridad Donde tú estás Señores Estamos aquí también Nosotros disponibles Para cualquier tema Para cualquier desahogo Que ustedes tengan como jóvenes Porque queremos marcar La diferencia Hasta en eso Sí, total Debemos tomar en cuenta Y muy en cuenta señores Y dejar de pensar Que ir al psicólogo Es porque estás loco Es porque estás loco Como dices tú Ir al psicólogo Es tan sencillo Como tú ir al médico Por un dolor de estómago Estás enfermo Entiéndanlo Si te sientes mal Si lloras todas las noches No sabes por qué No duermes porque tienes ansiedad Son temas que tú Debes de tratarlo Porque hay algo Que a lo mejor A ti te está angustiando Y tú no sepas qué es Y no lo identificas Al igual que como tú vas Por un dolor X Al médico Y el doctor te dice Ok, vamos a hacer Teteanálisis Et y el otro Para identificar Qué es lo que tú tienes Es lo mismo Debemos de normalizar eso Claro, porque tú Ahora puedes estar bien Pero quizás en tu niñez Tú pasaste por un trauma Que tú ahora no lo recuerdes Pero con las preguntas Que te está haciendo La persona que sí es profesional Pueden llegar al problema Pero es que es más fácil Yo coger y llamar a una amiga Y decirle Ay, que me botó fulano Y no fue la amiga Más loca que ella Más loca que tú Con problemas Que quizás no tienen Ni una relación estable Y lo que te va a poner a ti A hacer cosas peores Exacto Porque yo no me llevo De consejos de personas Ni menos que yo Ni que han logrado nada Para yo llevarme De un consejo de alguien Es porque yo le estoy viendo Resultados Y siempre lo he dicho O sea, yo lamentablemente Me pueden llamar Interesada Lo que quieran Pero yo de personas Que estén por debajo de mí Mi amor, usted Su consejo se lo come Porque si el consejo Fuera bueno No me lo dieran Me lo vendieran Y también hacerle un llamado A todas las familiares Como tú dijiste Lo de la salud mental No es solamente ir tú solo Puedes ir en familia Porque también los problemas Se arreglan en familia En unión familiar Por eso es que hay Tanto desorden ahorita Tantas personas matándose Asesinando a otros Y el gobierno Ya tomar cartas sobre el asunto Porque ya les dieron La oportunidad de estar Otra vez trabajando Para el pueblo Ahora pónganse a funcionar Porque lo que vivimos En República Dominicana Es una realidad Estamos, como dijiste tú Estamos pasando Perdón Por un momento muy difícil En donde El sueldo No te da ni siquiera Para la canasta básica Yo lo estoy viviendo Por mis propios problemas Mis propias situaciones Que soy extranjero Imagínense el dominicano Porque el extranjero Que está ahora mismo aquí En República Dominicana Hacen de todo Salen a vender agua Salen a vender chupetas Salen a lo que sea Por solamente tener Un sustento El gobierno Tiene que tomar cartas En el asunto Porque se le está escapando Y no hay una voz Es lo que dice Ramón Tolentino Tienen que salir A dar la cara Y a hablar Y a decir Qué es lo que está pasando Con la justicia del país Porque por eso Estamos viendo tantos hechos Gracias Bueno señores Si no quieren agregar Algún otro tema Por el momento No Pero Por el momento Vamos a seguir investigando Todo lo que pasa en red Porque usted Tiene que estar Siempre en la red Y si tienen también algún tema Alguna denuncia O se siente mal Y quiere desahogarse Señores Estamos aquí disponibles Para lo que sea De verdad que nosotros Queremos hacer la diferencia Dentro de la sociedad Dentro de los medios De comunicación Y no nos pesa Aportar con este medio Que por algo Dios Nos está dando Esta oportunidad Y queremos de verdad Aprovecharla Y para cerrar con esto Jorge Estrella Es uno De los tantos Que hay dentro De los grupos sociales También Con mentes Distorsionadas Y también tratando De encajar Sea usted mismo Si usted no tiene dinero Luche por su sueño Que se les va a dar Todo en la vida Se da señores Todo La oportunidad No te van a llegar A la puerta de tu casa Tú tienes que salir A buscar La oportunidad Siempre y cuando Hagan el bien Porque indiferentemente Uno siempre Va por un objetivo Pero siempre tienes que pensar En los pros y los contras De lo que puedas hacer Y si tú piensas En hacer las cosas positivas Aunque se tarde En cualquier momento Te va a llegar Porque las cosas buenas Y las cosas que Dios Te pone en el camino Siempre te llegan Amén Y también depende mucho De las personas Que tú tienes a tu lado Así es Búscate amistades Que te sumen Que no te resten Que te lleven A hacer lo correcto Que te aconsejen Yo tengo amigas Que incluso Yo a veces digo Conchale Pero me aconseja Más que mi madre Un ejemplo Me jala las orejas Y es así Que tú te tienes Que rodear De personas buenas Porque una manzana Podrida Mi amor Daña a la otra Las amigas Que ustedes Tienen que tener Ustedes en casita Y ustedes aquí Son esas amigas Que les mandan Lo que nosotros Publicamos En nuestras redes sociales Arroba En la red Y también esas amigas Que te dan Follower Y te comienzan A seguir Y están pendientes De todo el contenido En la red Porque recuerden Ustedes señores Que si no están En la red No estás en nada Crow Studios Presenta En la red Recuerda Que si no estás En la red No estás en nada Arroba Gracias por ver el video.